Vamos a cambiar la bujía de este Peugeot 1200 THP, en este caso un 208, y si os dais cuenta y reconoceis este motor, y si no lo habéis visto, os pasáis por el canal y tengo un vídeo realizando este kit de distribución a este mismo motor y a este mismo coche. Lo tenéis con el máximo detalle posible, con sus pares de apretes de la herramienta, bueno, todo lo tenéis, todo lo veis y ya está. Lo que quiero hacer es que me estoy pensando en grabar así de esta manera. O sea, con una cámara que te la pones y va grabando conforme vas haciendo el trabajo. Para mí es más fácil, pero yo no sé si a vosotros os gusta más así o os gusta más de la manera con la cámara estática. Depende de lo que se grabe, pues sí que es verdad que merece la pena una cámara estática que te pone. Así que lo que voy a hacer es, voy a dejar viendo, o sea, voy a dejar que veáis el vídeo y os digo ya, bueno, va a salir en el vídeo, pero bueno, esta bujía se apretada a 23 Nm. Y lo vais a ver ahí, y lo vais a ver ahí, y un poco, sin más. Lo que es la bobina, también la bujía, le echáis grasa de cobre, como vais a ver en el vídeo, y ya os he hecho un pequeño resumen del vídeo. Pero lo importante que os quiero decir aquí es que cuando vuestro vehículo, esto de 13 Nm, os toque 40.000 km, sustituiréis las bujías. Porque hay casos, y tenéis alguno por ahí por el canal, que no es de este tipo de modelo de coche, que se raja la bujía, se cae la porcelana, o se cae el estrozo que se funde, y el motor se destruye automáticamente. Así que a los 40.000 km os voy a dar un cortejo estas bujías por el coche y las pongo. Y ya está, os dejo con el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 Estos son... 23 Nm O sea que... Llegamos a 20... 22... 23 A ver... aquí está 23 Nm y ahora vamos a empezar a apretar 20 y 32 metros vamos a aproximarnos y por último 23 recordar que es la 1 que va aquí 24 25 25 25 25 26 27 27 28 28 30 32 32 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 39 39 40 40 40 41 34 40 63 39 41 42 42 44 42 ¡Gracias! A ver, ¿y ahora esto? ¡Gracias! 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 Una bicicleta. ¡Gracias!